¿Cuánto será el monto máximo y la fecha tope para acceder al perdonazo de ICOM que usted está gestionando? El monto máximo al que pueden optar las personas que están incorporadas en este proyecto de ley es 2 millones y medio de pesos que estén con anterioridad al 18 de septiembre del año 2010. Eso es lo que queda cubierto por este perdonazo. Pero quizás lo más importante del proyecto no es eso, sino es que más allá, si usted por ejemplo, don Alberto, tiene mayor cantidad de deuda que esa al 18 de septiembre del año 2010, igual se va a haber beneficiado, no por el perdonazo, sino porque la ley lo que establece es que nunca más sus deudas van a ser de acceso universal. Es decir, si yo quiero conocer sus deudas, don Alberto, voy a tener que preguntárselas a usted y no van a estar publicadas para que cualquier persona pueda discriminarlo en salud o en educación. El proyecto ya fue aprobado, lo presenté en diciembre del año 2010, fue aprobado en la Cámara de Diputados por 96 votos a favor y 0 votos en contra. Hoy día fue aprobado en general también en el Senado, está en discusión en particular. La semana recién pasada ha vencido el plazo para presentar indicaciones y esperamos el inicio de la votación la primera semana del mes de diciembre.